...cuatro imágenes enmarcan hoy la muy difícil situación que se vive en Venezuela. Este es el momento en que un artefacto explosivo hace detonación al paso de un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. Fuentes oficiales hablan de cinco uniformados heridos. Ahora, esta imagen muestra una escena que se repitió varias veces en todo el país. La misma Guardia Nacional reprimiendo a los manifestantes, incluso ingresando a viviendas de opositores para agredirlos. Esta es la tercera postal. El presidente Maduro votando, pero al presentar su carnet, su carnet bolivariano, el dispositivo validador lo rechaza, algo que el mandatario intentó disimular. Y esta, los centros de votación. El gobierno dijo que la asistencia de votantes fue histórica, pero la oposición considera que no hubo afluencia significativa desatando una guerra de versiones. A ritmo de música, sí se votó aquí una controversial elección en la que la oposición se ha negado a participar y ha llamado a boicotear, pero que según el chavismo busca poner fin a la violencia política. Nosotros queremos la paz del país porque ha habido muchos muertos, o sea, vamos a ver si tenemos más comida, medicina, que es lo que necesitamos. A pesar de verse una fluctuante presencia de electores en comparación con comicios anteriores, el chavismo quiso hacer del proceso uno festivo. Nos corresponde como venezolanos y venezolanas de nuevo ejercer ese derecho para transformar el Estado. Los votantes llegaron a los centros con carnet en mano. Según la oposición, con esto se busca chantajear con quitarle los beneficios sociales si no votan por la constituyente. Los electores lo portaban sin saber a ciencia cierta con qué objetivo. No sé, porque está en una mesa allá afuera donde vamos a mostrar el carnet, debe ser para que ellos chequen si se votó, no sé, la verdad que no sé. La consulta también ha estado marcada por supuestas amenazas de despedir a empleados del gobierno que no asistan a la votación, algo que fue negado por el hijo del presidente Maduro, quien es candidato a la constituyente. Por supuesto que no va a haber votación. Aquí la gente es libre de votar como se ha manifestado profundamente. Siempre históricamente el pueblo venezolano ha sido libre de ejercer su derecho al voto. El Consejo Electoral prohibió en un principio a los medios de comunicación grabar la jornada y hacer entrevistas a los electores, pero la medida fue revertida horas después de iniciada la consulta. La asamblea constituyente se instalará en el Palacio Federal Legislativo. Este es el mismo lugar donde sesiona el parlamento de mayoría opositora, situación que podría generar un nuevo escenario de confrontación política. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. Según la fiscalía, por lo menos siete personas murieron en diferentes hechos violentos en esta jornada en todo el país, pero la oposición cuenta hasta 16. Precisamente, uno de los candidatos en la elección, el abogado José Félix Pineda, fue asesinado el sábado por la noche en su casa. Tenemos cobertura en equipo. Daniel Garrido es otro de nuestros reporteros desplegados en Venezuela. En todo el país se vivieron escenas como esta durante la jornada electoral. La imagen es de un vecino del oeste de Caracas, cuya vivienda fue supuestamente allanada, luego de que opositores quemaran una tanqueta militar en la zona. Militares y policías, más de 100.000 según el gobierno, salieron a las calles desde temprano en ciudades y poblados. El gobierno prohibió esta semana las concentraciones y manifestaciones durante la jornada. No es posible que ni siquiera habíamos caminado, simplemente parados en una plaza. Arremetan como animales contra nosotros, que lo único que estamos pidiendo es libertad y democracia. La mesa de la unidad democrática reafirmó que la jornada electoral de este domingo, más que lograr los cambios que el gobierno busca, marca el inicio del fin del régimen de Nicolás Maduro. Este es un parto que duele, pero es un parto que vale la pena. Vale la pena para defender la patria de nuestros padres y para construir la patria de nuestros hijos. Mientras, la voz del líder opositor Leopoldo López se hizo escuchar a través de este diputado de su partido. Jamás tendrán nuestra obediencia porque este pueblo no está para seguir un dictador. Los diputados de la Asamblea Nacional pidieron a la comunidad internacional no reconocer los resultados ni la instauración de la nueva Asamblea Constituyente. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Pero, ¿qué es lo que está en juego hoy en Venezuela? La elección de 545 representantes de la Asamblea que serán los encargados de escribir la nueva constitución del país. La constituyente es considerada fraudulenta por la oposición, por lo que no presentó candidatos. El presidente Maduro busca cambiar el ordenamiento jurídico que, entre otras cosas, podría permitir su reelección. Y tras el día de hoy, Venezuela queda institucionalmente partida. ¿La razón? 14 países como Estados Unidos, México, Panamá y Colombia han dicho que no van a reconocer los resultados de esta elección. Y esta tarde, la primera reacción de Washington. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo a través de Twitter, Recuerde que también puede acceder a nuestra página de noticiastelemundo.com para conocer más detalles de todo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela.